Bueno, estamos con don Alirio Ortiz de la Asociación Primavera de Garzón Huila. Él viene a poner una denuncia aquí en la ciudad de Neiva y vamos a dialogar con él. ¿Qué es lo que está sucediendo en el municipio de Garzón? Don Alirio, muy buenos días, le dicen mucho noticias. Cuéntenos la situación que ustedes están viviendo en el municipio de Garzón. Bueno, sí, nosotros tenemos una problemática desde hace más de dos años, donde nosotros como Asociación de Vivientes Altos de Primavera, nosotros comenzamos a hacer una negociación con un señor que se llama Otonel Álvarez Castillo, donde nosotros estábamos pagando puntualmente 200 mil pesos mensuales. De hecho, llevábamos 15 meses cuando ya nos dimos cuenta de que el señor no era el dueño. Y había un señor que era Cristian David Guzmán, que era el presidente de la asociación, cuando también nos dimos cuenta de que eran de los mismos. Entonces, de ahí en adelante nosotros decidimos de no pagar un peso más, porque nosotros ya nos dimos cuenta de que era una estafa. ¿Cuántas personas son las afectadas? En ese momento, pues la negociación se hizo por tres hectáreas, y entonces ahora somos 174 familias que están ahí, pues dentro de las tres hectáreas. ¿Por qué dicen ustedes que es una estafa? ¿Qué pasó? Pues, es una estafa porque nosotros, cuando nosotros ya sospechábamos de eso el 7 de agosto del año 2019, nos dimos cuenta de que el señor Otonel Álvarez no figura en la escritura, ni mucho menos en el certificado de traición. Él habla de un documento, de una transacción que le hizo un señor, Héctor Anujo Moreno, y obviamente, actualmente, estábamos en una audiencia pública donde presentó un video donde figura como representante legal una señora que se llama Olga Patricia Zanabria, gerenta de Interpray, obviamente Interpray, sí está registrada dentro de la certificada de traición y libertad. Bueno, ¿cuánto dinero ustedes, todas esas familias, 170 familias, han abonado a este señor? Nosotros alcanzamos a dar, los primeros 51 familias, más o menos alrededor de 170 millones de pesos. 170 millones. Bueno, usted me dice que le ha llegado, anoche le llegó a su casa un panfleto, ¿me lo puede mostrar? ¿Me hace el favor? Sí, anoche, anoche, cuando me levanté, obviamente, como tenía una cita con el abogado hoy a las 11 desde la mañana acá en Neiva, cuando me levanté, cuando me encontré la sorpresa de que encontré unos panfletos regados en casi todas las casas de acá de la Asociación de Altos de Primavera, y cuando abrí la puerta pues había unos volantes ahí, entonces este es el panfleto que dice que estamos amenazados y que tenemos que irnos de acá después de Gartón y que tenemos que renunciar. ¿Teme por su vida? Por supuesto que sí, yo estoy muy preocupado porque yo tengo hogar, tengo mi familia, igualmente pues yo le exijo a la justicia, a la fiscalía y a todos los entes competitivos que por favor nos apoyen y que yo le exijo a que se abra una investigación de a dónde vienen estos panfletos, estas amenazas, porque nosotros no entendemos por qué nos tienen que hacer eso. El señor Otoniel en varias ocasiones pues ha sido muy respetuoso, muy grosero, donde él habla de que nosotros estamos vivos de milagro y entonces supuestamente de pronto es él quien nos está mandando estos panfletos. ¿Ustedes ya erradicaron esto ante la fiscalía, lo dieron a conocer ante los entes judiciales? No, ahorita cuando nos entrevistemos con el abogado, entonces mira, vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué trámite vamos a hacer y ante todo vamos a denunciar esto públicamente por todos los medios. O sea que este panfleto llegó solamente a las familias, las 170 familias que viven ahí en la urbanización La Primavera, en el municipio de Garzón, no en Garzón, todo el municipio de Garzón, sino solamente a la urbanización, a los que viven ahí. Exactamente, esos panfletos aparecieron ahí en el terreno de las tres hectáreas donde nosotros tenemos la asociación de vivienda, de hecho hay muchas familias que están viviendo ahí, pero también me di cuenta de que los otros sectores donde hay asentamiento también le hicieron llegar estos panfletos porque está el nombre de otros líderes como Carlos Marín y como un señor que se llama Merardo Orrego Polanía. O sea, los nombran ahí en el panfleto. Exactamente, acá los nombres son... ¿Ellos quiénes son, los otros personas? Ellos supuestamente son los líderes de los otros asentamientos. En el caso mío, pues yo soy el presidente de la asociación de vivienda, altos de primavera, en la cual represento. Bueno, por último, ¿qué le dice usted al organismo de, por ejemplo, a la alcaldía de Garzón? ¿Quién les ha colaborado a ustedes para que les ayuden a sacar este proceso adelante? Bueno, en ese momento hay un proceso policivo y hay un fallo que hasta ahora no nos han mostrado, no lo hemos visto, pero ellos sabrán de que hay un fallo de desalojo, pero entonces nosotros debido a eso nosotros estamos luchando porque nosotros no podemos, en el caso de nosotros, nosotros no podemos perder la plata que hemos dado. Tampoco vamos a permitir de que la comunidad pierda porque ahí hay casas de materiales, hay vías, hay acueducto y hay energía también, entonces nosotros no podemos aceptar eso y si nos toca luchar, pues entonces vamos hasta lo último. ¿Hasta lo último van a abrir? Hasta lo último momento, sí. Entonces nosotros siempre le hemos pedido al señor alcalde de Garzón que por favor solucione ese problema porque es un problema social que él más que nadie conoce la problemática de la asociación de vivienda porque nosotros con él comenzamos una campaña política cuando él estaba haciendo campaña para la alcaldía y él es conocedor de que nosotros estábamos pagando esos terrenos y que éramos una asociación de gente bien. Bueno, muy bien. Bueno, por último, agradecerle por llamar a Lucho Noticias. No, y muchas gracias a ustedes por haberme permitido pues de informarle esto pues a la opinión pública. Se me quedaba en el tintero, este predio me dice usted que no es de este señor, entonces ¿de quién es el predio? Si usted ha investigado algo. Pues hasta la hora, hasta la presente en el certificado de tradición y libertad habla la empresa PJ, Enterprise Groups, Sías en Comandita. Esa es la empresa que figura ahí en el certificado de tradición y libertad. Eso quiere decir que la dueña de esos predios es esa empresa, pero entonces... ¿Ustedes han hablado con esa empresa o no? Nunca, solamente en la audiencia que tuvimos ahora el pasado sábado, el señor Otoniel envió un video donde se identificó la señora Olga Patricia, que es la gerente de Interprate, pero entonces ¿quién nos muestra que es la verdadera identidad? Si es ella o no es ella. O sea, ustedes tienen miedo a que los desalojen, a que pierdan su platica que han dado, ¿no? Sí, nosotros, obviamente nosotros estamos preocupados por eso, porque es que hemos invertido mucho dinero ahí y eso no se justifica que un señor que no demuestra los verdaderos papeles, sino que demuestra únicamente pues un documento de promesa de venta. Entonces yo creo que el señor alcalde y los funcionarios de la alcaldía de Garzón, que se toquen la mano del corazón, que ellos no pueden aprobar un desalojo donde realmente ese señor no es el verdadero propietario. ¡Chá! ¡Chá! ¿Quién es este señor que usted nos habla aquí en la entrevista? El señor que le hablo es el señor Otoniel Álvarez Castillo. Él dice que es el propietario, él dice que es el dueño, pero entonces nosotros insistimos de que para que sea el propietario pues obviamente tiene que presentar los títulos, los títulos que es la escritura y el certificado de tradición que aparezca el nombre de él ahí. ¿Ustedes han demandado a este señor? En este momento pues nosotros instauramos la demanda penal ante la fiscalía por estafa al señor Cristian David Guzmán. Obviamente nosotros en esa demanda pues involucramos a este señor con unas pruebas que son unos audios donde él confirma de que él hizo la negociación con nosotros. ¿Qué le dice usted, la fiscalía, qué le ha dicho? La fiscalía todavía, o sea, ellos están en un proceso de investigación. Cada vez que nosotros vamos y a que nos den la información, entonces ellos dicen que la investigación está activa. En este momento no nos han dado ningún resultado. ¿Qué dice el panfleto? Díganos qué dice el panfleto y cuántas son las personas amenazadas. En el panfleto dice que nos tenemos que ir ahí del terreno y que si no nos vamos, pues entonces nos van a matar y somos tres personas que más que todos que están ubicando ahí, que es Medardo Orrego Polanía, Carlos Alberto Marín y Alir Ortiz Ortiz. O sea, tres líderes sociales que están amenazados en estos momentos en el municipio de Garzón. Exactamente. Pero yo quiero decirle a la comunidad, si algo nos pasa a nosotros, quiero ser muy públicamente aquí, si algo nos pasa a nosotros, denunciamos y responsabilizamos al señor Otoniel Álvarez Castillo, porque este señor no ha sido amenazarnos delante de las autoridades. De hecho, el año pasado, el 11 de agosto, él nos hizo una remitida cuando el señor Otoniel Álvarez Castillo, en esa remitida, al frente, como testigo que estaba el señor inspector de policía y el secretario y el personero del municipio, donde me dijo que me iba a matar ese mismo día y que ese mismo día no pasaba. Entonces, eso lo tengo yo grabado, lo tengo en video, porque así fue. Entonces, yo rectifico que si alguno de nosotros que estamos al frente de esto, si algo me pasa a mí, yo responsabilizo a ese señor Otoniel Álvarez Castillo.